no con todos los demás pues sí porque los demás han venido muy rapidito a coche a coche a coche ahora qué pasa no está el jefe y ya tienen el collarcito atado no quiero que la traigo bien parada que ando bien cachondo el mamá por favor de la merapec la merapec la merapec la merapec la merapec la merapec la zona con a Uy, Azmin, es que va muy malo, servidor. Pero que haces, para que me matas, para. No hemos acabado bien tuyo, para que me matas, que me doy una hostia. Su no da, su no mal, hijo de puta, hijo de puta, el del cacho. Bemilio, no hemos acabado bien tuyo. Tu muerto me cago, hijo de puta. No hemos acabado bien tuyo, pero podemos arreglarlo. No, no vamos a arreglarlo de ninguna manera, lo siento. De ese se caga, de ese se caga, de ese se caga, de ese te caga, ¿no? No, hilly polla, el de la moto, no, de ese se te caga, ¿no? Hostia, hermano. Eh, eh, el de la coleta, vamos, para el puto coche. Tire, 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 tire. Para el puto coche, que tires, vamos. Vamos. ¿Cómo? Sí, sí, ni como, ni comiendo, ni con la boca abriendo, que tires para el puto coche. Tiene un chico el de la coleta, y ves a para el coche, si no te van a volar la cabeza. Vamos, rapidito. Vamos, venga. No tengo otro día, ¿eh? Me suda la polla que tengas todo el día, ¿no? Lamborghini, ¿cómo que? No, 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 no te va a sudar nada, ¿no? Vamos. Sí, me la suda. A este, ¿a cuál? ¿A qué? ¿A cuál me meto? Aquí, a este, a este. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, caballero, ven conmigo. Es que eres tonto, me estoy metiendo en el mismo. ¿Qué hago en Dios? Con la puta, joder, ¿qué haces? ¿Qué manera son esas? Joder, se han apuntado con una puta pistola. ¿Has puesto, has puesto, eres tú el que va con ellos? Con el de la pistola. Te pregunto. ¿Pero qué, qué, a ver, escucharme, ¿qué cojones hacéis, joder? No. ¿Tú sí quieres le damos a eso? A ver, escúchame. ¿Tú qué has dicho? Así no se hacen las cosas, ya te lo digo. ¡Pero dígalo! Verás, verás tú, verás tú, verás tú el reportito que se van a llevar, verás tú el reportito que se van a llevar por no ponerle entorno aquí en plaza. Verás tú, verás tú, que me cojan, que me cojan, dejadlo. ¿Qué pasa? El que te apuntó no lo ha puesto, dices. No, 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 no te preocupes. ¿Qué pasa? Venga. Nada, nada. ¿Qué me vas a llevar? Venga, ¿dónde está? No, no, si no es a teléfono. No, sí, se hacen bien. Venga, ¿dónde está? Yo no sé. El cochecito. ¿Dónde está tú? Ese, ese de ahí. Vale, tómate, tómate. ¿Qué ha pasado? El Lamborghini. ¿Tú no eres el que me había sacado la pistola? El blanco. No, ese no fue. Ni un pincho, joder. A ver, madre mía. Escápate, escápate, escápate. Disculpe. No me le ha escapado. Caballeros. ¿Vais a llevar una bronca a la madre? Disculpe. A ver, Emilio, ven pa' aquí. Ven pa' aquí un momento. Me tengo que ir de mente. Disculpe, eh. Ven pa' aquí un momento, Emilio. No, 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 no. Ahora, ahora que prosigan. Venga. Yo a estos tontos no los conozco de nada, hombre. Conozco a los tesoro. Me vale verga. ¿Los cuatro tontos esto? Tú, los Pike y Blinders esto. A ver, ¿quién se cree? ¿La mafia? No, no, que tú, que me da igual. Tú te largas también si quieres. La mafia del cubo, eso es algo así han dicho. La mafia de los tontos, venga. Ven un momento, Pablito. ¿Qué vais a hacer ahora? No, me suda los huevos. ¿Qué pasa? Venga, que procedan. A ver si no me van a acabar colgado de ahí del puente. Venga, del semáforo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Que soy muy valiente sacando la pistola, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo he sido, yo he sido. Ah, tú has ido. Venga, dime, ¿a dónde me monto? Dime. No, yo lo que... ¿A dónde me monto? ¿Y quién es tu jefe? ¿Tú qué pasa? ¿Que eres un pito para adentro o qué? ¿No tiene los cojones de hablar por ti? A ver, Emilio, relájate. No, relájate no. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene los suficientes huevos? ¿No es lo suficiente, hombre? A ver lo que diga mi jefe. A ver lo que diga mi jefe. Uy, me voy a comer un culo, pero mejor le voy a comer el pito. A ver qué dice mi jefe. ¿Me puede comer el pito, jefe? Uy, sí, muchas gracias, jefe. Bájale una. Bájale una, coletín. No le bajo ni una. Tú te callas, hombreito. Es que a mí me vale verga lo que digas tú, lo que diga el otro y lo que diga el otro. Si no hacen las cosas bien, me vale pito. ¿Entiende o no? Yo pueda haber 40 o pueda haber 50 aquí que me los chingo a todos. Como me pongan de mala hostia, no me conocen, ¿saben? Emilio. ¿Qué pasa? Relájate. ¿Qué pasa? ¿Ahora cuando hay un hombre aquí de verdad se me ponen todos chiquitos con el pito chiquito o qué? No, pues tú tienes que llamar a tu jefe para ponerte el pito grande. ¡Bájale una! Hasta entre vosotros no peleáis. Es que soy ridículos, compadres. Soy hasta ridículos. No os voy ni a pegar porque me dais pena. Es lo que dais. Pena cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros dais pena. Yo no le falta el respeto a usted, ¿eh? No, a mí tu compañero directamente me ha sacado un arma y ahora no se atreve a sacármela porque me dice Tengo que esperar al jefe. No soy suficientemente mayor para pedirle permiso al jefe. ¿Por qué le ha sacado un arma, caballero? Pues no sé, porque le valió en verga. No sé qué verga tiene conmigo. Yo a ese señor no lo conozco. Bueno, pues si usted tiene un problema, lo tiene con él. ¿No con todos los demás? Pues sí, porque los demás han venido muy rapidito. ¡A coche! ¡A coche! ¡A coche! ¿Ahora qué pasa? No está el jefe y ya tienen el collarcito atado, ¿no? El collarcito atado no tiene. No, no es cierto. Pues no se preocupen. Ustedes no saben con quién se acaban de meter, cabrones, lo digo. Yo no me he metido con el jefe. Ustedes no, 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 no. Pues me vale verga. O los todos van vestiditos iguales, pues todos se van a ir en el mismo... ¡Uuuh! ¡Ya te da permiso el jefe! ¡Ya te da permiso el jefe! Ya te da permiso el jefe. Ahora lo tiene grande, ¿no? ¿A cuál lo matamos? Ahora lo tengo bien grande, vamos. Al Lamborghini, venga. Ok, perfecto. Ahora lo tengo bien grande y bien duro. Dura la tengo yo ahora mismo, no se preocupe. Sí, sí, ya verá. Venga, a ver qué me vas a hacer. Venga. Venga, vamos. ¡Sigue mi! ¡Vamos! ¡Sudaron los guardias! ¿Lo viste? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! ¡Sudaron los guardias! ¡Ya te dio permiso el jefe para levantar el arma! El del arma no está con nosotros, ¿eh? ¿No? No, no. Se ha ido en otro coche. Pues párate un momentito. No, no te pares, Harry. No te pares, Harry. Párate porque el entorno no está puesto. Te me paras ya. Te me paras ya. No depende de... A la de una. ¿Seguro? A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Muy bien. Así me gusta, perritos. Tiren para adelante. Tiren para adelante. Así. Muy bien. Depende de mis cojones. Depende de mis huevos. ¿Querían conocer al pinche diablo? Ya lo conocieron. Ya lo conocieron. Vete. Lárgate, 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 lárgate. Emilio. ¿Te largas? A tomar por culo. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Que te voy a decir que la nube sí estaba, que la puso mi primo. Sí. Los cojones. Que sí, que la puso. Yo no lo vi. Estaba al lado de tu primo. Emilio, Emilio. No, para. Llama a la ambulancia y ponga el entorno y me llevas a policía. Ya está, lo puse dos veces. No, lo pones ahora, por favor. Lo pones por el mío porque yo no puedo. Me he cargado tu compañero. Lo pones. Ponlo, ponlo. Delante mía. Venga. Así no, eh. Sí, así no. No, lo que no puedes venir es porque a ti te salga de los huevos a secuestrarme sin yo no haber roleado contigo ni un puto segundo. ¿Me entiendes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, eso no. Escucha, Emilio. ¿Qué? Ay, 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 ay. Uy, eso no se puede. ¿Qué? Te explico una cosiña, te explico una cosiña, Coletín. ¿El qué me vas a explicar? Mi primo me dijo, coge a este, vale, para que tú te enteres. Eso significa que las cosas bien. Por mucho que tú a mí no me conozcas, mi primo me dice, coge a este y lo cojo. Así que cállate la boca porque estoy con mucha gente, ¿me entiendes? Y eso que acabas de hacer no se puede hacer. ¿El qué? ¿El qué? ¿Meterle el tiro a uno? No, no, lo que decís es, bro. Yo le doy. Cuando se fue, cuando se fue, un poco alejado, puso la nube y te cogimos. Ah, claro, un poco alejado y yo no lo veo. Pero lo vi yo, joder. Ah, vale, que entonces cuenta que lo veas tú y que no lo vea yo que soy de secuestrar. El tema es que, ¿qué más da que lo veas tú mientras lo vea la policía? Ah, perfecto, señor. Entonces, ¿yo cómo me informo? ¿Soy adivino o qué? Bueno, da igual, venga, vete. ¿Yo cómo me informo? Yo me subo contigo, no hay problema. No, 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 yo me subo, venga, secuestreme, por favor. Güey, no mames, tranquilo, güey, no mames. No me subo contigo, venga. Escucha, Emilio. Vamos a hablar, por favor. Espérate, espere. No, no lo lleves. Emilio, sube conmigo un momento. Ven, que súbete, súbete. Ya va, Emilio, ya me subo contigo, hombre. Claro que sí. Cancelamos esto y ya está, hombre. Que yo no... Esto no ha pasado. Escucha, la nube lo puso porque lo vi yo y lo viaron mis drones. Ok, ¿y qué? ¿Y si yo no lo veo, qué? ¿Cómo sé yo lo que lo ha puesto? Yo que sí, pero tienes pruebas. Ah, tengo pruebas. Tienes pruebas, a ver, que no la hayas visto tú. El tema es que da igual que no lo veas. A ver, importa que lo veas tú, pero el tema es que lo vea la policía. Y han sudado, que han pasado por delante y no lo han hecho. Pero bueno, venga. No, no, ahora... No, 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 tranquilo. Llévame a donde me... Seguimos el... Que no, que no, que no, que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ya hay un tonto muerto. Me vale, verga. Me tienes que reportar, reportame. Que no, que da igual. Vámonos, venga, suelta. No, 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 sigue, sigue. Seguimos. Sigue, ahora quiero seguir yo. Ahora quiero seguir yo, no te preocupes. Pero que no. Pues ahora yo no quiero. Pues yo sí. Pues ahora quédate el coche, venga. Esto no ha pasado. ¿Para qué, verga, quiero yo el coche? No, no. Es que no mames. Es que no mames, no puede ser. Alguien que tenga más cojones de ello, es que no mames. Tú no puedes ir tampoco secuestrando a nadie sin saber lo que es. Es que no mames. Así de claro. Entonces el otro porque se lo dijo el primo, claro. A mí me dice mi primo. Oye, tío, secuestra a ese. Que se le ve pinta de malo o que ha acabado mal conmigo. Y yo le digo. Pues secuestra a otro con los cojones. Porque yo no tengo la cara de que ver. Y yo qué sé si este tío me va a meter un tiro. Pero no. El pensamiento de ello. Vale, primo. Voy a secuestrarlo. ¿En serio? Aquí me quedo esperando en el coche. Y si me tienen que banear, yo lo digo y se lo digo tranquilamente. Que me baneen dos días. No tengo problema. Esperando aquí a secuestro. La medida. ¿A qué estoy esperando? ¿No tenías que hablar conmigo? Igual no. Igualmente voy a hablar con él. Era eso. Decirte eso. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Pues si quieres nos apartamos tú y yo y vamos a hablar. Las cosas se hacen bien. No se hacen secuestrar a la gente. Escuche. Eso mételo en tu cabeza ahí. Escucha a ver. Mételo en tu cabeza ahí. A ver. Te íbamos a secuestrar. El otro que se lo tiene también. Pero era para nada. Para darte un susto. ¿En serio me vas a asustar a mí viniendo de México? Yo que sí. Y me van a secuestrar cuatro tíos enchaquetados como un maniquí y el otro con el sombrero de bombín que parece un payaso. Yo que sí. ¿En serio? Sí, eso pienso yo. Pero que escuche. Que se te ha ido porque la nube la hemos puesto y hemos puesto todo. Hace caso. Yo te vuelvo a repetir. Tú no puedes poner la nube en tu casa y secuestrarme en garaje central. Y te digo en tu casa como si te digo a 20 metros. La nube tiene que ser visible. No estábamos a 20 metros. Estábamos aquí y pensábamos que lo veías. La puso desde aquí porque lo vi yo. Él la puso aquí y tú estabas en la acera. Ni problema. Era así. Y te cogimos y te llevamos. Pero es que nosotros es que son nuevos. Nosotros. Entonces los nuevos os comen la polla a los dos. Porque es la verdad. Sí, sí, sí. No, cállate, anda, que se te está yendo. Pero tú sabes. No, en el fondo tú sabes que es verdad, cabrón. Que los otros dos ustedes le dicen ladren y ladran, cabrón. Pero no es culpa vuestra. O sea, no es culpa vuestra. No es culpa vuestra. Pero es culpa de los otros dos. Claro, ¿qué le hago yo? O sea, pues entonces que tenga un poco más de personalidad. Sí, yo me quería llevar bien contigo, Emilio. Sí, pero es que tú no has empezado las cosas bien. ¿Tú cómo carajos vas a llegar a un local y decir hola, dame droga? Compa, yo no puedo hacer eso. No fue así, claro que no fue así. Sí, fue así. Pero es que yo te vi a ti, que ya te conocía de antes. Sí, pero cabrón, me conoces de una vez que nos vimos. Bueno, pero joder. ¿Te atiré una vez suficiente? Para conseguir droga, mira, tú vas para el barrio de estos por aquí y dices, dame un porretito, te dan de todo. Ya, pero yo no soy del barrio, cabrón, y yo no vendo porros. Bueno, pues lo siento, Emilio. Esto no pasa, cabrón. No se preocupe. No me mandes, gracias. No, no te preocupes, y si tú tienes algún problema, si yo te puedo ayudar, te ayudo, cabrón. Pero no sé, no me vengas así tan directo, yo no me puedo fiar de nadie, ¿entiendes? Vale, vale. Lo digo en serio. Quizás mi manera no ha sido la más correcta, pero la suya, obvio que tampoco. Lo sé, lo sé. Es que me pongo muy nervioso, desde que me tienen a mi primo la perspectiva estoy muy nervioso. Y a mí me mataron y a mi hermano, y hay que ser más frío, cabrón. Me enciendo rápido. Es que hay que ser más frío, compa. Hay que ser más frío y pensar más con la cabeza. Yo cuando me caliento, usted ha visto que aquí me va a la verga todo. Que sí, que sí. Pues entonces. Pero no, sí. Nada, señor. Bueno, perdóneme. Quedamos en tablas y quedamos en empate, y esto no ha pasado nada. Y usted, si quiere, me contacta y me habla claro, y me dice qué busca y qué no pasa. Y qué busca, y qué quiere y qué no quiere. Pero de la manera que llegó allá en el bar, pues nos resultó un poco hostil a todos. La verdad. Vale, vale. Mira, los hijos de puta. Ok. Venga, Emilio, lo siento ahí. Y yo igual. Adiós. Hasta ahora. No, mames. Ahora es que le salió mal a jugar, ya está mal. Claro que sí. Yo también he cometido el error de meterle el tiro al otro, pero tampoco me venga apuntando a mí, porque yo ya tenía la pistola en la mano. Si me tienen que echar, que me echen. Yo acepto mis errores. No tengo que preocuparme por ello. No me voy a morir por streamear GTA dos días o tres o una semana. Pero el otro, bien muerto. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Eliel, pa' los bacheteros. Ha 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 Gracias.